para ir a dar una negativa no wey jose no te sale a ti los diálogos no ya vale verga puto perro muérete cabrón me mató wey con una devotion ya un vato me lo cosí pero vergaso eso lo tienes que ver prevíeme perra estúpida pero súbete hay un vato abajo y los otros están heridos vas a llegar ya cuando lo revivan wey por eso cuando hay alguien abajo es el momento y la hora de la hora de jose atrás de ti wey tú eres ahí por donde viniste tuve y se metió un vato ya te van a chingar de todos lados qué haces no wey bueno si quieres a ver chate desquiciado y corres wey te vas vete wey vete a la marca wey vete pendejo vete vete yo me voy para otro edificio wey por la zipline ah me va ahí bueno deja voy ah mira olvídalo olvídalo ok ok wingman tengo wingman ok lo están reviviendo 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 no blablabla 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 ya 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 mate un wey b ah bien een wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo trampa de acá arriba! ¡Vamos! ¿Esto se escucha? ¡Esto se escucha! ¡Esto se escucha! ¡Tengo los judíos! ¿Es un Bloodhound? Sonar Este es un T-Ripto ¡No, güey! ¡Es un Bloodhound! Se escucharía el Drone ¡Súbete, pendejo! ¡Quiero que se suba un cabrón! A ver... ¡Suscríbete! ¡Qué pendejo! ¡No se subió este pendejo! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Estás bien, güey! ¡Estás bien, güey! ¡Ya se hizo bestia el perro! ¡Va a subir! ¡No! ¡No, déjalo que suba, güey! ¡No, déjalo que suba, güey! ¡No, déjalo que suba! ¡No, déjalo que suba! ¡No, déjalo que suba! ¿No tienes para curarte, güey? ¡No, déjalo que suba! ¡No, déjalo que suba! ¡Ahí quedate, güey! ¡Voy a ir a ver si acá hay algo para curarte y te los llevo! ¡Están dando de quién sabe dónde, güey! ¡De abajo! ¡No te bajes, Kimbo! ¿Qué haces? ¡No te bajes! ¡Dale, madre, chingo y mierda cuando estás escuchando! ¡Aca está el blazo o no, qué! ¡Ah, mira, ahí hay raza! ¡Y aquí todavía hay gente, güey! ¡De nada! ¡No! No, nada. A ver, güey. Mira, ahí está, güey. Me la pelas. Mira, sin escudo, pobre pendejo. Aquí está un güey. Son armas, no. Son sola vez. Creo que hay que llegarles. Les están llegando otros. Tomamos la altura y les... Les usamos... Ah, sí, es cierto. Bueno, acá irá. Acá hay un escudo azul. Agárralo. Pero acúrese, cabrón. Uno abajo, uno abajo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Ah... Aquí, dale, dale. ¡Ya, dale, dale! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Tiene un escudo morado! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Abajo! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! jajaja no mames pendejo ay wey yo tambien a ver chicha tu esto no me quito esto ya uh este vato andaba bien macizo el vato el otro que se salio por pendejo ay el chile ok necesito curaciones chiquitas chiquitas bebés curación ok estas agarrando estas looteando si acaba arriba la larga line que maté ok es que escuché ruido no no es que escuché ruido y dije que verga sea oye ya que hay un turbo cargador ah de hecho que te llevo y esto me lo llevo esto me lo llevo estas a huevo que me las llevo y esto para este ya la campeamos aqui por poner las las de estas de arriba y vamos al otro edificio solo hasta ver mmmm si eeeeh no se wey es que al otro edificio el otro edificio si pues esta tiene muchas entradas es que no 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 ya me morí una vez o sea aquí aquí pon uno porque gente va a venir de ese túnel a huevo ah acá hay gente vamos a traerlos a la trampa no headshot hay gente ah creer que traigo un sniper wey pero traigo una pinche wingman quete 64 perro traía escudo traía escudo traía escudo azur no ahí está nos pusieron sipline pero no se a donde ah van a tomar el otro edificio No voy a gastar muchas municiones en esos pentejos Te falta poner una aquí, Kimbo Pero lo hubieras puesto de modo que no se... Ah, se están pegando, güey Vamos, vamos, vamos Pero despacio No, no, bueno, ahorita, ahorita que se estén pegando más Podemos ir, ¿no? Avientas tu ulti, llegas, avientas tu ulti y eliminamos 47 Eso, 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 Kimbo Puesta mamalona, güey Le diste a todos ¡Hala! Pusieron ulti, pusieron ulti Métete bajo techito Aquí hay un vato de huevo No Cáele aquí, guira Vamos a escondernos aquí Sí, güey Ok Nos vamos a la zona Seguimos con estos vatos Se están curando, güey Lo único que puede subir ahorita es... ¡Ay! O nosotros bajar ¡Oh, se están amarrando, güey! Sí Yo, tú voy por aquel, yo voy por este Curó a Caustic, güey, no mames ¿Cómo se levantó ese vato? ¡Ah, güey! ¡Demonios! Mira, güey, como los dejé Y todavía quedaba otro que se llama Leop Y un B, güey Como los dejé, güey, a los dos Puta Lo hicimos muy bien, güey Pero siempre nos falta uno ¡Gracias por ver el video! ... Gracias.